Amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Serendipias 2.0, Encuentros Inesperados entre el Arte y la Literatura, una iniciativa del Nodo Audiovisual de la Universidad de Chile y del Departamento de Literatura de nuestra Casa de Estudios. Les saluda Cristian Cisternas Ampuero y los quiero invitar a un programa que ojalá ustedes no se pierdan. Podríamos llamarlo Viaje al Corazón de Olo Jazz. ¿Qué es Olo Jazz? Uno de los programas de jazz más antiguos de la radiofonía chilena, quizá el más antiguo, que está cumpliendo este año 17 años al aire con la dirección y producción de un ex alumno de nuestra Casa de Estudios, licenciado en Humanidades, Convención en Lengua y Literatura Hispánicas, Miguel Vera Cifras. Bienvenido Miguel a Serendipias. Gracias Cristian, muy amable por la invitación. Feliz de estar contigo acá. Por supuesto. Olo Jazz es un programa musical que ustedes pueden escuchar todos los miércoles a las 22 horas en nuestra radio, la radio de la Universidad de Chile. Así es que probablemente quienes están viendo esta cápsula ya conocen a Miguel, conocen su voz y hoy día vamos a conocer algo más de la historia de Olo Jazz, de su proyecto y en qué se está convirtiendo este programa que ya es un patrimonio de la cultura de nuestro país. Nuevamente, bienvenido Miguel y yo no puedo dejar de involucrarme en esto porque asistí en algún momento a los orígenes de Olo Jazz. Vamos al sentido etimológico de Olo Jazz. ¿Qué queríamos decir en un primer momento con Olo Jazz? Bueno, hay que decir que Olo Jazz es un término que tiene raíz griega. Olo significa íntegro o completo o todo. Y bueno, jazz es una palabra que ya conocemos, que tiene orígenes múltiples, enigmáticos, que se conectan con algo de lo que ha sido el jazz en la historia. Una palabra que también se ha ido deformando y cambiando. Así como también fue cambiando el programa porque originalmente Olo Jazz tenía una noción de cómo iba a ser y fue cambiando a través de los 17 años, convirtiéndose hoy yo creo que en un hito de la crítica cultural en relación al jazz y los espacios de la cultura. Y yo estoy muy contento de eso, o sea, de participar de lo que ha sido el cambio, la transformación crítica que ha tenido el programa durante todos estos años. Por supuesto, el núcleo empezó siendo la música. La música. Hace 17 años descubrimos el jazz. Y empezamos a escuchar discos long play en esa época, cassettes, empezamos a juntar revistas, artículos. Tú me llevaste de la mano a varios músicos que nos gustaban en esa época y nos siguen gustando, como Dexter Gordon, por ejemplo, Cedar Walton. Y ese fue el proyecto original, subir a la radio un programa que tocara jazz. Pero desde el origen de Olo Jazz estuvo el interés por el auditor, por el que está al otro lado, por tocar también rarezas de la música del jazz chileno. Formatos también raros para la época, como discos long play. Y, por supuesto, también enseñarle al público qué es el jazz. Y en ese tránsito nosotros también fuimos descubriendo cosas que finalmente desembocan en esta crítica cultural, porque la música forma parte de una cultura. Todos estamos insertos en una cultura. Y tú podrías contarnos, teniendo presente esa evolución, cómo fue llegando a esa evolución, cómo fue un trabajo colectivo también de muchas personas que con generosidad compartieron esos primeros tanteos en la radio para llegar finalmente a ser un programa que es un referente obligatorio para los artistas de jazz, pero también para los poetas, para los profesores. Claro que sí. Bueno, hoy por hoy el programa está constituido como un hito, digamos, para mucha audiencia. Yo creo que la conexión que tuvimos con la audiencia fue incluso bastante antes de que llegara toda esta línea, ¿no es cierto?, de creación de audiencia, de búsqueda y de investigación sobre la audiencia que cambió la noción de público, de lo que era público, ahora se habla de audiencia. Y en ese tiempo yo creo que en el fondo éramos todos auditores, porque cuando tú venías, cuando venían los otros integrantes en esa época, venían a compartir lo que ellos escuchaban como auditores. Entonces, de alguna manera siempre estuvimos del lado más bien de la audiencia que del locutor experto, ¿no es cierto?, que desde una especie de lugar privilegiado conoce algo que nadie más conoce. Éramos más bien sabuesos y arqueólogos, mucho de ir al persa bio-bio, mucho de encontrar el jazz en el suelo, en la calle, entre vendedores ambulantes, entre gente que tenía cassette heredado de su familia o disco heredado de su familia. Es decir, un contexto más bien de llegada del jazz que no era el habitual hasta esa época. En los programas antiguos, y hablo de programas, de hecho, tradicionales también de la propia radio de la Universidad de Chile y de otros, anteriores al nuestro, eran más bien hechos desde esa noción, de un experto que se hacía llamar crítico de jazz y que era una persona que era académico o que venía de un espacio privilegiado de la cultura. O un coleccionista. O un coleccionista también. Con los cuales nosotros, por supuesto, compartimos y solidarizamos y agradecemos todo lo que ellos nos entregaron. Pero esta fue otra fase, otra etapa, en que el jazz también empieza a cambiar en el ámbito de los músicos. Los músicos, desde el 2000, en que nosotros empezamos a la fecha, casi ya para 20 años, cambió la fisonomía del músico. El músico que era el músico amateur, que anteriormente, hasta los 80, sufre un cambio. En los 90 y en el 2000 ya vemos músicos que son académicos y que empiezan a ser estudiantes y jóvenes. Entonces buena parte de los músicos que recibíamos también eran músicos más bien jóvenes, no músicos viejos, aunque también venían algunos más viejos. Pero también cambia. Entonces la escena completa, digamos, de la cultura, y en este caso el síntoma fue lo que pasó en el jazz, empieza a cambiar. Empiezan a aparecer comunidades de escucha que son diferentes. Y empiezan a aparecer otros proyectos múltiples. Yo soy muy amigo de otros proyectos también que comparten más o menos la misma lógica, las mismas dinámicas, como son, por ejemplo, Animales en la Vía, que es un proyecto también un poco más reciente que nosotros, pero también con esas dinámicas de músicos jóvenes que se sitúan desde otro ángulo. También revistas que fueron apareciendo en ese intertanto donde tuve la oportunidad de escribir y publicar. Y eso también me abrió el espacio a la investigación, que fue algo que ocurrió después de que nosotros fundáramos el Oloyaz. Cuando yo empecé Oloyaz era solamente, en mi ámbito era la literatura, y escribía sobre ese tipo de cosas. Contigo compartimos, fuimos compañeros de la carrera de la literatura aquí en la Universidad de Chile. Pero después fue entrando toda la investigación al campo de la música, de qué pasaba en ese espacio. Y ahí se abre como un mundo diferente cuando uno se mete a cómo se está haciendo y construyendo lo que se entiende por música, por creación, por innovación, y cómo son esas búsquedas. Entonces, yo creo que fue un desplazamiento bastante vital y biológico, si se quiere. Venía orgánicamente desde la simiente misma del Oloyaz. Así es. Piensa tú que en el 2000 presentamos en la franja de estudiantes que la Universidad de Chile, la radio de la Universidad de Chile, dejaba para que postularan los estudiantes, presentamos este proyecto. Y nosotros tuvimos que hacerlo todo desde la nada. Yo hice un cassette con un demo, con una entrevista en terreno a don Jorge Valote, el vendedor de discos en el Persa. Que fue una tropisadora en algún momento. Y se aprobó el proyecto y empezamos saliendo al aire en un cuarto para la una de la madrugada. Y aún así, con esa audiencia, había gente que nos escuchaba en los lugares más insospechados. Después tú puedes contar una anécdota. Y empezamos a recibir desde un principio a jóvenes músicos que traían también sus demos, ¿verdad? Tenían su cassette con un demo y querían tocarlo, como el trío Calcetín, por ejemplo. Claro, claro, sí. Y también, como dices tú, algunas personas que se fueron uniendo empezaron a traer CDs raros que ellos tenían, que se conseguían, los compartíamos. Y eso, claro, a nivel de aprender fue algo muy interesante. Pero después nos dimos cuenta que había otros ejes que tenían que ver con abrir la comprensión de la música, no solo a una cuestión enciclopédica o a un debate que al final resulta siendo bizantino. ¿Qué es el jazz? Claro, claro. Es el tópico de los años 80. Claro, que es la literatura. La literatura eres tú. Sino que más bien, ¿cómo funciona el artista, específicamente el jazzista? Y otros artistas que también trabajaban en otros circuitos, como los artistas de Pinko Jazz. Me acuerdo que fue una experiencia hermosísima tenerlos en Olo Jazz a los artistas de Pinko Jazz. Otros hitos, tener, por ejemplo, a estos veteranos como Alfredo Espinosa, que en paz descanse. Tener escritores como Hernán Castellano Girón o artistas que estaban en la ola, como Claudia Acuña, que también fue una de las primeras grandes invitadas de Olo Jazz. Ese fue un momento muy especial. Pero después, por ejemplo, tú, que eres licenciado en Lengua y Literatura Hispánica, magíster en Musicología Latinoamericana en la Universidad Alberto VIII, también tú has creado diplomados de jazz. O sea, ya estamos hablando de, desde la universidad, intervenir, abriendo un espacio para que se debata este tipo de música desde distintas disciplinas. Claro, claro que sí. Eso es interesante. Probablemente el jazz ha sido siempre una música bastante interdisciplinaria en su sentido, digamos, que es una música que acoge, que acogía, y hoy día más bien está siendo invitada por otras músicas. Es decir, habitualmente el jazz invitaba a otras músicas y se fusionaba y hacía una serie de cosas con otras músicas. Actualmente ha sido como un poco al revés. Las otras músicas se están invitando a los jazzistas y, por lo tanto, el lenguaje jazzístico ha penetrado o ha ido a zonas como músicas de pop, la música más bien clásica o docta, para la música folclórica. Es decir, para diferentes lados el jazz ha sido como una especie de líquido que ha ido inundando y atravesando todas las fronteras que habían claras en los géneros. Pero yo creo que asistimos también, el héroe jazz aparece en un momento en que los propios géneros musicales están siendo permeados y cuestionados, incluso en su noción misma, cómo se definía la música antes. Entonces, también nos tocó vivir un momento bien especial, porque es el inicio de un siglo, el fin de un periodo en que la música fue entendida de otra manera, que elegían los creadores, entendidos como seres muy especiales, y sus obras como cosas muy cerradas. Y hubo un desplazamiento fuertemente hacia la noción de público, de comunidades, de performance. Entonces, ya por ejemplo, la improvisación misma empezó a inundar todos los campos. Y hoy día hay muchos seminarios de improvisación en teatro, en la misma literatura y también en la música. Entonces, son como conceptos que atravesaron todo. Por eso es que, de alguna manera, un programa de jazz en el entendido antiguo era un poco limitado, porque parecía limitarse solo al género musical específico, como si fuera un programa de boleros, o otro de tango, o otro de jazz, como nichos muy específicos. Pero el momento que vivimos fue una verdadera explosión cultural que hubo en inicios de siglo. Y ya en esta segunda década, eso se ha ido decantando un poco. Y es claramente más perceptible que hay una cosa más líquida, más performativa que atravesa todo. Y en ese tejido, digamos, ya se ha expandido a otras cosas. Por eso hemos tenido lo que había inicialmente, la cosa poética se expandió. Hicimos ciclos con poetas, en que tuvimos a Raúl Zurita. Tuvimos grandes poetas también de las generaciones más jóvenes, en el año 2004. Héctor Hernández, Pauli Lavaca, Óscar Jambino también, Pedro Lastra, Florio Pérez, Graciela Guaynado, Rafael Rubio, entre otros. Hartos escritores que vinieron. Y la gente, muchos se preguntaban, la gente antiguo, bueno, este programa es de jazz o de qué es. Porque también hizo crisis eso en un público que también se fue como insertando unas nuevas lógicas. Y también la investigación. Como tú dices, entramos a la universidad desde un espacio que no era exactamente académico, porque el jazz ha ido ingresando muy de a poco a la universidad en general y a la universidad de Chile también. Gracias a Martin Joseph, por ejemplo, que hizo un nicho muy fuerte en la Facultad de Música. Y nosotros construimos humildemente, a través de otras universidades, incluso hacer pequeños nichos, pequeños espacios para discutir estos temas y ver el jazz no solamente desde la música, sino desde el cine, desde la literatura. Contigo hicimos un seminario muy interesante sobre literatura y jazz, desde la poesía también. Bien, entonces como que se fue expandiendo ese universo y hoy día la gente no le es incómodo que en un programa de solo jazz pueda haber un poeta, pueda haber un actor, pueda haber un escritor y pueda haber un músico. Y de alguna manera también las obras musicales han ido cambiando. O sea, tenemos proyectos como la Orquesta del Viento, por ejemplo, en que Raimundo Santander, que es guitarrista y compositor, comparte con Sol Díaz, que es ilustradora y hay una performance también de ellos cuando actúan de dibujo en vivo y música, de jazz y de otras músicas más. Entonces como que también los músicos fueron cambiando. No fue solamente algo nuestro, sino el medio cambió. Claro, yo me acuerdo que hubo un momento en que, por ejemplo, estuvimos, y tú debes estar muy cercano todavía a Gerhard Morgenbeck y la Conchalí Big Band, o la Big Band de Conchalí, que es una orquesta realmente que toca maravilloso y son jóvenes que reciben una formación y una oportunidad para formarse, diríamos, única en Chile. Claro, ese fue un cambio, por ejemplo. O sea, el jazz como herramienta de construcción social, de transformación social, eso no existía antes del, digamos, finales del 90 empezó y al 2000 ya estaba consolidado. Eso en las décadas anteriores no había existido. Pensar el jazz como herramienta de construcción y transformación social, político y social, educativo, hoy día Gerhard tiene una escuela donde los profesores que eran exalumnos, algunos incluso del mismo Conchalí Big Band, trabajan haciendo clases en la propia comunidad. Y hay varias escuelas más derivadas de la Conchalí Big Band, que están en la zona norte de Santiago haciendo proyectos pioneros en ese espacio. Entonces también la cultura se volvió también algo bastante como diferente de lo que se entendía antes, que es como un espacio más bien de contemplación y de disfrute más bien diletante, muchas veces, ¿no es cierto?, cómodo, en un sillón, ¿verdad?, relajado, en una casa, que lo puede ser sin duda todavía. Pero apareció este otro espacio, el jazz y la música como una intervención en espacios críticos, en espacios donde había problemas de injusticia, problemas urbanos específicos y reales. Y ahí se activó toda una serie de instituciones como, por ejemplo, el colectivo Mapocho, con Sena Cariba Estudillo, con Andrés Pérez ahí, que crearon un festival de jazz en La Vega, después aparece el festival de jazz en La Pincolla, organizado por La Pincollaz, aparece el festival de Conchalí, el festival de Quilicura, y en la zona sur el festival de San Bernardo, Pirque, La Granja, no sé, El Bosque, toda una serie de eclosiones en las zonas periféricas donde el jazz no era tan habitual, porque el jazz en las décadas anteriores había sido básicamente en Providencia y Ñuñoa. Entonces también hay un desplazamiento urbano del jazz y de la cultura asociada a esta música en espacios que no eran los tradicionales. Para un público que tampoco era el tradicional del jazz, entonces también el jazz se conectó con una posición ideológica específica, digamos, no es un programa neutro, no es un programa que no tenga posición. Muchas veces esto es raro, pero es así, tenemos la posición tomada, nosotros creemos que el jazz es un espacio que se debe conquistar y que ha sido, digamos, tradicionalmente vinculado por los medios de comunicación y por un grupo social a cierta fisonomía y a una cierta imagen que todavía existe muy fuerte de que el jazz es una música de elite, de cierto grupo socioeconómico, a veces uno, asociado al lujo, asociado a una serie de cosas que tienen que ver con un grupo específico de la sociedad. Un estilo de vida. Un estilo de vida incluso también, ¿cierto? Es frente a un jazz que tiene que ver con otro espacio, que tampoco es tan claro como decir así como espacio popular o pueblo o esos conceptos, sino que más bien hablamos de comunidades abiertas que no están vinculadas a ese nicho con esos prejuicios y tampoco están compitiendo con ellos versus así como una guerrilla, guerra de guerrillas de uno frente al otro, sino que más bien lo que hay es una red, una constelación de circuitos de jazz, donde, por ejemplo, la zona norte tiene una constelación bien específica, ¿ya? Que se nutre y tiene una dinámica específica. Y eso conviene con lo que son representantes todavía de esa imagen un poco antigua que podría yo vincularla más bien a un espacio como el Festival de Jazz de Providencia, por ejemplo, ¿ya? Pero que tiene, por supuesto, el legítimo derecho a seguir existiendo, pero estos otros espacios han ido apareciendo. Y un espacio importante fue la visión de la mujer, porque en Olo Jazz estuvo desde el principio la profesora Nancy Betancourt, del ISUCH, que es una facultad o un colegio, un instituto de la misma Universidad de Chile, en que se han formado muchos músicos. Ahora existen escuelas como Pro Jazz, que son proyectos privados, pero también son hiperimportantes. También estuvo desde un principio la profesora Patricia Valenzuela y apoyando. Y eso fue derivando en lo que tú estás haciendo, ya hiciste, que es una investigación sobre la figura de la mujer en el jazz chileno y latinoamericano, y te has encontrado con cosas muy sorprendentes. Claro que sí. La verdad es que compartimos esa fascinación con mi, podríamos decir, mi interlocutor académico en este campo que es Álvaro Menantó, que ese espacio quedó como un vacío un poco en esa investigación que él realizó, muy importante, fundacional, del campo de los estudios de jazz en Chile. Álvaro Menantó con Historia de Jazz en Chile, editado en el 2003. Pero del 2003 al 2017 ya han pasado bastante tiempo, y hoy día tenemos a punto de publicar ya este primer volumen de lo que ha sido esta investigación, por más de 15 años ya o más, por ahí, sobre las mujeres en el jazz, viendo cómo funcionó, cómo existió una presencia femenina importante en el desarrollo del jazz, que no fue considerada porque el canon ha sido un canon básicamente androcéntrico, centrado en los hombres, dado que los hombres tenían una serie de ubicaciones socioeconómicas y culturales que les permitían grabar discos, por ejemplo, no asumían muchos roles que tienen que ver con el mundo doméstico. En esos tiempos, hablamos de décadas del 60 hacia atrás, del 60 y del 80 para adelante sobre todo cambia un poco el espectro. Pero entonces, ¿cómo existieron estas mujeres? ¿Qué hicieron? ¿Quiénes fueron? ¿Dónde estaban? De hecho están vivas muchas de ellas, y ni sus propias pares incluso conocen quiénes son. Entonces, y ellas se conocieron en esos tiempos y ahora han quedado también aisladas, muchas de ellas son ancianas actualmente, algunas ya lamentablemente han fallecido, pero alcanzamos a entrevistarlas a muchas de ellas y estamos constantemente encontrando y pesquisando más cosas. Entonces, hay todo un mundo por abrir ahí para conocer cómo se ha comportado el mundo del jazz en los años antiguos y también cómo se sigue comportando ahora, porque, digamos, el androcentrismo en el canon musical no es que sea determinado, todavía sigue permeando todo el campo musical. De hecho, el 2013, un homenaje a los grandes jazzistas, hecho por Proyaz y la SCD, y me acuerdo que en esa oportunidad Álvaro, que estaba encargado, me consultó si podía yo sugerir mujeres para ser incorporada en el homenaje. Le sugerí seis nombres, de los cuales todos estaban vivas, algunas bastante viejas, pero otras bastante bien. Sin embargo, no fue incluida ninguna mujer. De los 60 jazzistas premiados fueron todos hombres. Y las mujeres solo se remitieron a ser invitadas para entregar los premios. Y obviamente estaban indignadísimas a la salida del evento, porque no había ninguna mujer presente, siendo que se premió la trayectoria también. Porque muchas veces se argumentaba de que no había mujeres porque las mujeres no habían grabado. Claro. Pero también se premió a músicos que tampoco habían grabado y se les premió por la trayectoria. Entonces, la misma vara, te fijas tú, si la aplicáramos para los dos lados, si fuera porque no han grabado, entonces, bueno, no premiamos la trayectoria. Pero incluyeron hombres que no habían grabado y estaban por la trayectoria. Por lo tanto, bajo ese argumento tendrían que haber incluido también a mujeres que no habían grabado y que tuvieran una trayectoria importante. Una de las cosas que, por lo menos desde mi punto de vista, la mujer ha ido aportando al jazz desde un papel muy acotado, que era ser la lady crooner, la cantante, la cara bonita de una orquesta, pasando por la recopiladora de música que fue en algún momento dado y cantante, Rosita Serrano, por ejemplo, hasta llegar a la solista, la cantante solista que compone sus propias canciones, como cualquiera de las artistas que en estos momentos chilenas están chufando. Y finalmente la mujer que no solamente canta, sino que instala todo un espectáculo, como lo hace Claudia Acuña, que hace todo un espectáculo de baile. Que compone, además. Compone, toca. Un poco lo que hace, por ejemplo, una jazzista azerbaiyaní, no sé si tú conoces, que se llama Aziza Mustafa Sadeh, que ella no solamente toca jazz, sino que toca la música de la región de Azerbaiyán, la fusiona con el jazz, hace coreografías, toca música clásica también. Entonces, el papel de la mujer yo creo que ha sido mucho más ir cruzando géneros que hasta este momento, o a ese momento, estaban más acotados a lo que llegaba a Chile desde las revistas especializadas, ¿verdad? Claro, claro. Lo que era la vanguardia, lo que era el mainstream, lo que era el bebop, el postbop, etc. Claro que sí. Incluso esas propias crooner, que yo he contabilizado más o menos como unas 25, 30 crooner, muchas de ellas de jazz, o en ese tiempo el jazz no era exclusivo, una crooner cantada de muchos géneros. Claro. No se conocen, y esperamos con este libro darlas a conocer, hay fotos de ellas, hay bastante material. Y claro, el paso de la crooner a la cantante como tal, que es un desplazamiento, porque la crooner solo se remitía a estar en la orquesta sentada, llegaba el momento del coro, se paraba, cantaba un pequeño estribillo, o a veces un tema un poquito más largo, y se sentaba. Era uno más de la orquesta. El paso a cantante, con acompañamiento de grupos y de orquesta, eso ya es un desplazamiento primero, más protagónico en el rol de ella. Y después, bueno, a cantantes de jazz, porque originalmente no eran cantantes exclusivamente de jazz, cantaban desde foxtrot hasta boleros y tonadas algunas, en esos años. Entonces después ya empieza en los 60, recién aparece la cantante de jazz, que tampoco es tan de jazz, porque las primeras son fuertemente, digamos, tironeadas por el movimiento de la nueva ola. El caso de Loeliana y Rita Góngora. Entonces, como que les gustaba el jazz, de hecho grabaron algunas cosas de jazz, pero la imagen pública era que eran las musas, digamos, de la nueva ola. Preocupados más bien de su amorío, de su vida sentimental, de lo que pasaba con sus parejas, que eran algunos cantantes conocidos de la época de la nueva ola. Y ya hace los 80 aparece la primera cantante de jazz así, que se dedica al jazz y que además es guitarrista, cantante y compositora. ¿Ya? Que es Isabel Smith. Y que graba un cassette, digamos, en Alerce. Y después ella deja la música, pero prosiguen ya, hacia los 90, las primeras mujeres que empiezan a estudiar música popular. En los 90 ocurre el gran cambio porque aparecen academias que enseñan música popular. No en la universidad, sino que fuera de la universidad. El caso de Proyacios quizás probablemente era más conocida, pero también después la escuela de música moderna que venía de antes, tiene un giro en esa época y también abre el espacio a la música popular. No solo la música popular folclórica, sino que la música popular urbana. Urbana. Básicamente la música popular urbana inmediatizada, es decir, la que nosotros escuchamos en la radio. Ese era el horizonte, digamos, para los cuales se formaban estos cantantes, que antes eran, había pequeños nichos, una academia de alguna cantante de la televisión, eso. Pero esto ya eran entidades más grandes, que tenían un cuerpo de profesores, ¿no es cierto? No era la clase particular de una profesora en la casa o de una pequeña academia particular de un músico, sino que esto era una cosa más institucional. Y esto amplió la mirada y en los 90 pasados yo diría que eso, muy fuerte, permite que muchas mujeres empiecen a estudiar música y se titulan algunas en esos centros y otras en la Chile ya de compositores. El caso, por ejemplo, de Francesca Ancarola, que es compositora y que ahora ha publicado sus partituras. También ampliando un espectro, es decir, muchos ubican a Francesca Ancarola como la cantante, pero bueno, es compositora, es un músico de una formación tremenda y con todos otros espacios que tiene que mostrar. Y aparece eso por un lado y también aparece una cosa que fue el efecto de una radio que se llamó Radio Clásica, que fue un determinante en el cambio del público. La creación de audiencia, podríamos decir, del jazz en Chile, en Santiago, comenzó fuertemente con la Radio Clásica, que no iba dirigido a esos espectadores, porque era dirigido más bien a un público a BC1, pero por eso digo yo que los auditores de Oloyaz no son auditores, sino que son interceptores, no son receptores, sino interceptores de una música que habitualmente no iba dirigida a ellos. Y ahí se produce un giro. La radio clásica, que es transmitida para una BC1, con un referente de comunas como Providencia o Las Condes, empieza a ser escuchada en Conchalí, en Quilicura, en Renca. Y por eso probablemente ese impacto tan fuerte en esas comunas que escuchaban esta música y empiezan a surgir músicos como la Pinko Jazz, empieza a surgir la Conchalí Big Bang, etc. Entonces también hubo un cambio en la audiencia y también un cambio en los músicos que empiezan a formarse. Y las mujeres entran ahí, entran en esa formación y empiezan a desplazarse rápidamente a las primeras posiciones. Tanto así que hoy día el músico de jazz más conocido en todo el mundo es mujer y es Claudia Acuña. Y probablemente la segunda que le sigue más conocido, músico más conocido en el mundo de jazz chileno, es otra mujer, que es Melisa Aldana. Es decir, las mujeres han tenido un protagonismo muy fuerte pese a que en la historia del jazz casi no figuran. Y además, bueno, volviendo a la historia de Oloyaz, todos estos descubrimientos que hubo, finalmente de ser un programa centrado en poner música al aire se transforma en un programa que invita músicos para que hablen de lo que buscan, de lo que persiguen con su música. Y todo esto cristaliza en un proyecto que ha permitido que Oloyaz subsista, que es un fondart que tú ganaste y eso es un mérito, junto con todas las personas que colaboraron contigo. Y en la formulación de ese proyecto tú planteas un concepto que para mí es trascendental, el concepto de poética musical. Tú dices acá, la noción de poética musical, hacer en el orden de la música una poética supondría un canon estético, un campo social y una visión de mundo imbricadas en cada práctica musical específica. En Chile, el quehacer musical divino en diversas temáticas o poéticas asociadas a distintos géneros, el rock, el pop, la clásica, el hip hop, el folclor, electrónica, música docta, acusmática, eso me lo tendría que aclarar después, en permanente contacto, especialmente en la exploración de sus límites. Improvisación, imaginación poética, jazz, investigación crítica y juego son tópicos que debiésemos investigar en estos circuitos y dialogantes pese a la posible atomización que podría aparentarse en tanta divergencia. Claro, claro que sí. O sea, aquí hay cosas que tienen que ver con el ámbito de la ética, de la estética, de la política, de la sociología, incluso de... Por eso el concepto de poética musical quizás nos ha atraído tanto para el proyecto que estamos pensando para el próximo año. El año anterior postulamos con uno que lo ganamos, afortunadamente, y por eso de motivo podemos decir que subsistimos, porque Oloyaz, la forma de vida que ha tenido ha sido la subsistencia. La verdad es que ha sido bien difícil durante los 17 años mantener Oloyaz. Al principio era prácticamente financiado por nosotros mismos, tú también y yo, y otros más colaboraban de su bolsillo para que Oloyaz se mantuviera. Después hubo espacios en que tuvimos pequeños auspicios, pero de personas que podían colocar muy poco dinero, ¿verdad? Pensamos en George Ballot, nuestro amigo de los discos en el Persa Bio Bio, un señor que tenía un local de venta de DVDs, me acuerdo, Julie, ¿no es cierto? Después hubo un espacio en que logramos hacer un ciclo de músicos con Oloyaz, pero hubo grandes espacios donde no había auspicio, teníamos que colocarnos en nuestro bolsillo. Llegó un punto en que no era posible, o sea, no había cómo financiar Oloyaz y Oloyaz. Oloyaz nunca ha sido un programa, digamos, gratis. Siempre ha habido que financiarlo. Entonces ahí llegamos a un punto límite, digamos, y planteamos, hicimos una especie de confesión al mismo ámbito espacio cultural para que se conociera la realidad de lo que era Oloyaz. Muchos músicos se sorprendían y nos decían, pero cómo si ustedes son de la Radio Universidad de Chile, nosotros pensábamos que ustedes recibían hasta un sueldo por hacer este programa. Y nosotros dijimos la verdad, no, esto nunca ha tenido un sueldo. Esto ha sido sencillamente motivado por el gusto, por la música y por lo demás, casi todos los programas de Oloyaz en el mundo, no solamente en Chile, en el mundo, son financiados por las propias personas que lo hacen. Hay muy poco financiamiento para este tipo de cosas. Entonces, ahí llegamos a un punto crítico y presentamos un proyecto que es el que estamos desarrollando este año, que se llama La Voz, un rostro invisible, con nueve conciertos en Sala Máster, que estamos ya llegando a la parte final, nos quedan tres conciertos, ha sido un tremendo éxito con ese ciclo y también debates en Oloyaz acerca de los temas. La voz tenía no solamente como la voz corporal de una cantante o cantante, sino también la voz del instrumento, la voz en un sentido mucho más amplio. Habría también una voz del compositor, una voz del arreglista, una voz del cantante, una voz del instrumentista, es decir, un concepto de voz un poco más amplio. Y el que viene ahora, proyectado para el próximo año, para subsistir, repito, es este de la poética, porque las poéticas tienen que ver con una postura de vida y creo que la música se ha ido transformando en algo bastante más que mero escucharla. Hace tiempo ya, yo creo que la gente debe sospechar esto, la música no es meramente escuchar música, es decir, la gente se viste, la gente come, la gente vive, la gente incluso tiene relaciones de pareja, que están atravesadas por la música. Entonces la música se ha convertido en algo bastante un poco más difícil de reducir al problema sonoro y musical. Lo es, por cierto, es decir, hay un aspecto musical, hay un aspecto sonoro, pero se ha expandido a otros niveles. Y por eso que, por ejemplo, tenemos en Oloyaz siempre invitados como musicólogos y están hablando de estos temas. Juan Pablo González, por ejemplo, presentando próximamente su último libro en Oloyaz, porque estas cosas están en discusión y se está abriendo ese campo. Las poéticas de la música nos van a permitir, yo creo, examinar justamente cómo la música se ha expandido inundando la vida de las personas en planos que no son solamente los estéticos, sino que los éticos. Y ahí, bueno, Oloyaz se ha vuelto bastante crítico en este último año, en que denunciamos lo que era una ideología de la gestión que ha inundado y, yo diría, corrompido la cultura en Chile. Una ideología donde lo que vale es el éxito, los contactos, y todo tiene que ser financiado. Y para financiarlo, lamentablemente, el impulso es privado y eso implica intereses. Intereses que no necesariamente van en torno a la cultura, porque hay un truque ahí. Es decir, ¿cuánto doy de la cultura y cuánto me dan de dinero? Y la verdad es que la cultura se ha convertido en una boleta ideológicamente falsa de una serie de empresas que lavan su ropa y lavan dinero incluso a través de proyectos fantásticos de muchos académicos incluso que, lamentablemente, digamos, dirigen hacia allá sus pasos. Y eso Oloyaz ha sido muy crítico en eso. Entonces nosotros dijimos o continuamos con una línea ética bien clara y subsistimos, pero no queremos llegar a ese punto. O sea, no nos hemos resistido a entrar en la dinámica de la concursabilidad, a pesar de que hemos tenido que presentar estos proyectos, con reparos igual, pero hemos tratado de ser lo más reticentes a entrar en ese espacio. Sí, porque, bueno, en el fondo el tema de la crítica es un tema que inevitablemente surge del ámbito universitario académico. También surge de las bases que escuchan y reciben los mensajes que producen los actores sociales o culturales que han tenido la oportunidad de formarse o han tenido acceso a la cultura. Y esa crítica realmente no debe transar. No debe transar porque si no deja de ser crítica, deja de ser un faro para orientar estos proyectos que tienen un espíritu rupturista también. Claro. Y no hay que tenerle miedo, yo creo, a eso. Yo creo que hay un sector de la cultura, no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo, que le tiene miedo al cambio y le tiene miedo a, a veces, la fuerza con que viene la ruptura. Pero yo creo que no hay que tenerle miedo porque los frutos siempre se revierten a la sociedad y se revierten, en este caso, al que escucha jazz, al que escucha hip hop en la micro y después escucha que un jazzista está fusionándose con el hip hop o el que escucha música y de repente se sorprende descubriendo que también hay músicos clásicos que tocan jazz o que han sido formados clásicamente. Y en ese sentido, el tema de la subsistencia, yo soy bastante optimista porque en este momento Olo Jazz es un programa de radio, también es una página web que es www.oloyazz.cl Ahí también ustedes, todas las personas interesadas pueden encontrar programas ya grabados. Justamente, hay programas de video, hay audios, hay textos también críticos. Textos. Está, por supuesto, anunciado la serie de conciertos que vienen. Claro. Y esperamos ir ampliando esa página con, ojalá, un editorial. Estamos proyectando para el próximo año, ojalá, un editorial en torno a una revista que también postulamos que se llama Fieltro. Y ese editorial Fieltro esperamos que pueda servir también como para empezar a publicar una buena parte de lo que ha sido el trabajo de Olo Jazz. Es decir, aquilatar un poco lo que hemos obtenido. Hay una cantidad muy importante de entrevistas. Hay textos que se han publicado por aquí, por allá, en revistas, en diarios. Recopilar todo eso y publicarlo sería bastante bueno. O sea, casi como un archivo. Claro, claro que sí. Interactivo. Por eso Olo Jazz está un poco como a paso, probablemente a paso de convertirse en un tiempo más, ojalá, en una especie como de colectivo que integre, de hecho ya integra a más personas. Yo actualmente estamos trabajando muy fuerte con Paulino Abufele, por ejemplo, e hicimos unos escarceos, digamos, hacia la danza, hacia la crítica cultural, pero hacia el lado de la danza. Y yo creo que vienen cosas bien interesantes por ese punto, por ese lado, para el próximo año. En que sí o sí, o sea, financiado o no financiado, Olo Jazz va a seguir con el impulso y vamos a publicar esas cosas. Y bueno, yo agradezco infinitamente a todos los equipos que han formado Olo Jazz porque han sido una serie de equipos a través de los 17 años de los cuales los fundadores, estás tú con el primer equipo ahí, fundacional de Olo Jazz. Después han pasado unos 3 o 4 equipos más. Olo Jazz y también al público, que ha sido muy fiel a Olo Jazz. A mí me sorprende en ciertos lugares lejanos escuchar que conocen Olo Jazz o que reconocen Olo Jazz y lo consideran un programa, digamos, ícono, un programa de culto, algunos lo dicen, ahora un programa de crítica cultural. Y uno se siente, digamos, bastante bien cuando ve que hay una respuesta del público que uno siempre lo ve y no lo puede ver muy claro porque la radio de la Chile no tiene plata para hacer estudios de audiencia. Entonces no hay muchos estudios de audiencia para saber exactamente dónde, cómo llegamos. Pero hay una recepción muy fuerte del público. Yo hace poco fui a una charla que tuve que hacer ahí en la municipalidad de La Granja y el público conocía Olo Jazz y compartía muchos de los principios que nosotros hemos ido anunciando a través de estos otros años. Entonces a mí me sorprendió la sintonía que había entre ese público y lo que Olo Jazz ha sido. Eso me alentó mucho, digamos. Oye, que bien, realmente podríamos seguir hablando mucho más, pero yo me quiero quedar con la idea de un proyecto que surgió en un momento dado, que ha ido evolucionando, que se ha ido beneficiando también de la tecnología, porque hoy día la radio de la Universidad de Chile tiene transmisión en vivo, se puede escuchar en cualquier parte del mundo, se puede oír la transmisión en directo. Eso es muy bueno, sí. También hoy día es mucho más fácil tener acceso a material sonoro, a intercambios. Claro, y videos en YouTube, muchos videos. Claro, videoconferencias de todo tipo. Entonces ya no es tan difícil como encontrar ese disco para ponerlo en la radio y que nadie tenía, ya no es tanto eso, sino más bien empezar a trabajar con todas estas tecnologías que finalmente generan plataformas. Plataformas donde la gente interactúa, entra, sale, y ya no necesariamente, pero siempre hablando de la música, porque yo sigo creyendo que el jazz es una música que nació siendo conflictiva, se ha ido adaptando a través del tiempo, ha tenido que muchas veces transar, ha tenido momentos de ruptura, por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se llega hasta el free jazz, que es una protesta atonal contra la concepción armónica de Occidente, pero finalmente termina subsistiendo, necesita subsistir, y para eso hay que hacer estas hibridaciones que son estrategias que finalmente demuestran ser bien efectivas. O sea, yo soy optimista en ese sentido y creo que tenemos para mucho tiempo de Olo Jazz, si Dios quiere, porque también esto tiene que ver con nuestros proyectos personales, con tu proyecto personal en este caso, que ha sido un constante crecimiento intelectual también, porque tú realmente te felicito por toda esta generación de proyectos que involucran a muchas personas, involucra también formar a jóvenes en escuelas, en colegios, llegar al público amplio, y eso al final termina siendo un legado. Sí, yo creo que el jazz y la crítica son animales difíciles de domar, y eso es una fortuna. Y yo creo que son animales también difíciles de sujetar a un espacio, por lo tanto yo creo que la crítica y el jazz van a seguir conviviendo, compartiendo espacios y abriendo espacios en otras áreas, que no son por el momento predecibles. Y yo soy bastante optimista en eso, yo creo que la situación actual de la cultura en Chile, que la veo, digamos, prisionera de unas lógicas que son difíciles a veces de subvertir, no han sido capaces de domar estos dos animales, y la crítica sigue existiendo, pero probablemente no en la voz de un crítico, sino que en las comunidades críticas que se están dispersando. El jazz también sigue como animal indomable existiendo, pero también difícilmente controlable por cercos de género, género musical y género del otro lado, difícilmente sujetable a espacios como los que conocemos hoy día. Entonces yo creo que probablemente vamos a ser un hito, vamos a ser un momento de algo que continúa y nos va a seguir pasando o sobrepasando siempre, digamos. Y yo estoy muy feliz de que el jazz y la crítica no sobrepase, ojalá por muchos años más. Gracias Miguel. Bueno, estamos llegando al final de un nuevo episodio de Serendipias 2.0, encuentros inesperados entre el arte, la música, la literatura y la crítica. Hoy día ha sido un programa bastante, con hartas ideas, una tormenta de ideas, que ojalá las personas que vean esta cápsula puedan sintonizar el jazz todos los miércoles a las 22 horas en el 102.5 de nuestra radio tan querida, la Radio Universidad de Chile. Gracias nuevamente por estar con nosotros, Miguel. Y yo me despido, Cristian Cisternas, y los dejo invitados en cualquier momento a una nueva entrega de Serendipias 2.0. Que estén muy bien. Adiós.